A esa chica que se cree dueña de tu vida entera Y a la que has dado a entender que soy una aventurera Sé valiente, cuéntale que tú inventas mi aventura Con un amor que aún te dura, sé valiente y cuéntale A esa chica que se cree nuestra historia mal contada Y a la que has dado a entender que yo ya estoy olvidada Sé valiente, cuéntale que estás viviendo a su lado Un amor desordenado, sé valiente y cuéntale Cuéntale quién fue la mujer primera que te enseñó a conocer Tu alegría verdadera me volverás a tener Solo el día que yo quiera A esa chica que se cree todo lo que tú le has dicho Y a la que has dado a entender que yo solo fui un capricho Sé valiente y cuéntale que cuando dices en nada Estás pensando en mi almohada Sé valiente y cuéntale a esa chica que se cree Tu sonrisa de hombre bueno y a la que has dado a entender Que tu casa es su terreno Sé valiente y cuéntale que cuando vuelves bebido Le buscas un parecido Sé valiente y cuéntale Cuéntale ¿Quién fue la mujer primera que te enseñó a conocer? Tu alegría verdadera me volverás a tener Solo el día que yo quiera Withm ¡Vamos! ¿Qué es lo que teورas? Un sueño